Quiero aprovechar y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo De sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You already know, baby Maluma, baby, baby Once again With my g услung, I love you, baby I love you, baby El bebi yung baby Maluma, baby Some days I remember with you Some days I not I wish I could sleep next to you, but I don't know Some days I remember with you, some days I am not I wish I could sleep next to you, but I could not Give me the strength to feel, anything that you want me to be Baby, hold me in your arms, and never let me go, please